No me fío jamás de las miradas Dale corazón, no me fío de aquel que me conoce Ni siquiera recuerdo bien su voz Esa niña que dice haber besado Esos besos que jamás me dio No me puedo fiar, el miedo me ha hecho frío Compréndeme, si ya ni en mí confío Mi soledad, tal vez la adulación Me han roto en mi corazón Y siento hostilio No me fío No me fío de aquel que no me mira Que tendrá contra mí su corazón Me da miedo entregarme a tus caricias Pues me han hecho tanto daño amor No me fío de aquel que hace favores Y presume de hacerlos por amor No confío en aquel que vendió amores El amor jamás es un favor No me puedo fiar El miedo me ha hecho frío Compréndeme, si ya ni en mí confío Mi soledad, tal vez la adulación Me han roto en mi corazón Me han roto en el corazón Y siento hostilio No me puedo fiar El miedo me ha hecho frío Compréndeme, si ya ni en mí confío No me puedo fiar No me puedo fiar Pues tras la vanidad Llega la veridad Luego el vacío No me fío No me puedo fiar No me puedo fiar No me puedo fiar El miedo me ha hecho frío Compréndeme, si ya ni en mí confío No me puedo fiar No me puedo fiar Pues tras la vanidad Llega la veridad Luego el vacío No me fío No me puedo fiar Pero el vacío CC por Antarctica Films Argentina